Momento de actualizar la información, así que vamos rápidamente a nuestra sala de redacción con Francisco Olmedo. Francisco, muy buen día. Adelante. Buenos días, gracias por el cambio. Te indico que en este momento ya tenemos actualización de la información con respecto a las capturas que esta mañana ha efectuado el Ministerio Público y la CICIG, así como la Policía Nacional Civil de personas involucradas en el caso del lago de Amatitlán. Entre los detenidos ya confirmados están Detti, hermano de Pablo Alberto González Córdoba. También ha sido capturado Jorge Mario de Jesús Cajas por asociación ilícita y fraude, Rubén Estuardo Flores Anleu por cohecho pasivo, Esvin Francisco Ramos Soberanis por fraude, incumplimiento de deberes, Juan Edi Estuardo Díaz Sandoval, asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo, así como a Lisbeth Alonso Azurdia, asociación ilícita, también Sandra Ninet García España por cohecho pasivo, Hugo Rodolfo Rotman por asociación ilícita, que es las imágenes que tenemos en este momento, él ha sido capturado en Santa Catarina Pinula, así como Clara Maliver Carballo, Alan Franco de León por asociación ilícita y fraude y Manuel Francisco Sosa. También les indico que hay otros allanamientos que se están realizando en este momento, inclusive podrían ser algunos de ellos en la ciudad capital, pero la cantidad de personas que han sido detenidas serán llevadas a Villanueva bajo estrictas medidas de seguridad. Ya nos informan que es una buena cantidad de elementos de las Fuerzas Especiales de la FEP, que se encuentran ya en el Tribunal de Villanueva a la espera de la llegada de las personas que han sido detenidas. Estamos actualizando la información con respecto a estas capturas que trascienden la mañana de hoy. Regresamos de allá contigo ya. Así es, Francisco, y este es el resultado de 14 órdenes de captura que, como tú ya lo mencionabas, se han estado ejecutando desde primeras horas de la mañana. Así que estaremos al pendiente de más actualizaciones que lleguen desde sala de redacción. Ahora cambiamos de tema.